El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se estaría desembolsando 90 millones de dólares en pago a los pensionados, divididos en dos partes, aguinaldo y el pago del mes de enero. Bien, según el calendario que el IN concede anualmente, más o menos unas 285 mil personas van a recibir el aguinaldo a partir del 3 de diciembre, pero también va a recibir el pago de enero, por lo tanto en el mes de diciembre se van a recibir dos cheques, el aguinaldo más el pago de enero del 2020 que el IN paga adelantado. Son 285 mil personas. ¿Cuánto va a pagar el IN? En el aguinaldo aproximadamente unos 45 millones de dólares y en cuanto al pago también del cheque de enero, también otros 45 millones, por lo tanto el IN estará desembolsando en la primera semana y segunda semana de diciembre aproximadamente 90 millones de dólares. El experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, considera que habrá una leve reactivación de la economía, pero recomendó administrar bien el aguinaldo ante las proyecciones negativas que prevé el Fondo Monetario Internacional en 2020. Que indudablemente van a dinamizar, van a inyectar a la economía de este país, porque uno siempre en diciembre es un mes que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues tratamos realmente de hacer algunas compras básicas, pero siempre es recomendable que usted que va a recibir el aguinaldo lo sepa administrar porque el año 2020, pues según el Fondo Monetario, va a ser un año muy complicado. Entonces es, recibámoslo con alegría y de esa manera sepámoslo administrar para que en el mes de enero no andemos angustiados sin plata. Noticias 12, Teresa Reyes.